por favor preste mucha atención a esta noticia porque esta semana miembros de la asociación abrazo animal recibieron amenazas por parte de vecinos no quieren perros rescatados cerca de sus hogares conozca cómo usted puede ayudarlos en abrazo animal hay al menos 60 perros que han sido maltratados y rescatados por personas de buen corazón están distribuidos en cuatro casas que alquilan pero los recursos no son los necesarios necesitan concentrado prensa colchas champú para perro entre otros realmente nosotros solicitamos también este cámaras verdad mejores resoluciones de las que ya tenemos verdad y aparte se ponen en el portón al estar a hostigar o sea por el estilo entonces tapar las áreas y las láminas arriba porque tiran cosas verdad entonces estamos solucionando las láminas y las cámaras que vinieron a hacer la cotización para que tengan una mejor resolución verdad y podamos estar más atentos a ellos también verdad y el concentrado y las casitas y ponchitos también a la vez y tenemos unos perritos también que tienen ciertos tratamientos verdad como así conlleva gastos veterinarios también si usted desea adoptar a uno de estos perritos lo puede hacer a partir de este domingo 2 de junio a pasos y pedales de la avenida las américas conozca más información en la página de facebook abrazo animal bueno ahora vamos a hablar